Cuarto y último bloque de Loquitos por el Fútbol Se viene esta segunda parte con Lucho Sández Una hermosa charla que tuvimos con este profe de años De años, fue árbitro, fue juez de línea Bueno, un montón de cosas hizo en su vida Pero los chicos han tirado más Han tirado más los chicos Se dedicó a la escuelita de fútbol Y bueno, segunda parte con nuestro amigo Lucho Sández ¿Cómo te lleva con la tecnología? No, cero, me cuesta, me cuesta, me cuesta Yo le digo, a veces mis hijas Mira, ahí viene mi nieto, ahí está mi nieto Ese sabe más que yo Ah, sí Sí, pero bueno, uno se... Con decirte que cuando yo entro así Cuando hace un tema de sumo Lo llamo a hija para que me lo prepare todo Porque yo soy cero en ese aspecto Pero me encanta estar al tanto Y bueno, la escuelita de lo que vos me preguntabas Que significa, que para mí para mí Significa mucho con el concepto mío Porque es una escuela Y en la escuela Todo lo que... Yo tengo un orgullo de la escuela también ¿Y cuál es el orgullo? De que ningún chico Ninguno Desde que yo he asumido esto Ninguno ha salido triste Llorando porque no lo he puesto O porque lo han marginado Ninguno Eso está bueno Porque... La escuela... Vos vas a la escuela primaria Ahí reciben gordo Negro, morocho Hablando en crudo hablan todos Fueran todos Sí, sí, la escuela Bueno Vos tenés chicos con discapacidad también Tengo todo Y en su momento me ha costado Porque es así toda ¿Cómo es el... ¿Cómo se llama? Lucas Lucas El popular Lucas El popular Lucas ¿Cómo anda Lucas? Anda bien Debe extrañar Porque a él le vino muy bien esto De haber... Que lo incluyeron en... Este... Bueno Vos no tienes idea No sé El otro día me lo ha colapsado Porque el mensaje me llama De todo permanentemente Él Este... Y me dice ¿Cuándo vuelve? Porque él es este... Creativo Sí, sí, sí Relata todo Él relataba Comentaba todo Y es un chico muy especial Pero yo aparte de eso Tengo Con chicos Síndrome de edad Tengo este... Chico con este... Cetrazos madurativos En... En un principio No ha costado Le ha costado A lo demás Hasta que he entendido Que armaron una norma Y hoy ellos Este... O sea Vienen chiquitos Discapacitados Y los tratan Como uno más Como debería ser Sí, así es ¿Está? Entonces Aquí el que está Y al contrario Lo ayudan Pero hasta ahí No me ellos saben Que no tienen que Sobreprotegerlo Así es Porque siempre Nos quedábamos Y bueno Los más chicos Van aprendiendo eso Y vos has visto Nosotros hemos tenido Ahora en agosto Va a ser un año Que hemos hecho La jornada La jornada Y vos has visto Que este... Eran... Con la colita de pollo ¿No? Claro Como ellos nucleados Así Y este... Todo normal O sea... Con chiqui chave Exactamente Con chiqui chave Lo han hecho Este todo normal Y bueno Y también el año pasado Al estar Muchas chicas Bueno Ahora el auge De fútbol femenino También Inaugurado El fútbol femenino El año Me ha sorprendido Porque la cantidad De mujeres Que han ido A practicar Y una Mejor que los Vanolans Tengo una Tengo una Germán Tengo una Que Trece años Porque uno Nota Cuando es diferente Claro Sí, sí Y esa mujer Esa mujercita Es diferente Es muy diferente Es un... Todo mejor Con varón Pero es increíble Digo No sé Tenemos la oportunidad De llevarlo A... A algún lado A indicarle Encima No tiene mamá Es el tema Por ahí Vos tenés En un lugar En un lugar Muy complicado Esta Lucho Pero bueno Lucho Queríamos venir Pasar Hablar un ratito Con vos Que nos cuente Cómo estabas vos Cómo estaba la escuelita Y bueno Sabemos que estás bien Te vemos bien Sí Te vemos bien Estamos bien Dentro de todo Estamos bien Y bueno Como vos preguntabas al principio Los chicos Se lo extrañan Se lo extrañan Y bueno Hay muchos Míses Vamos a jugar Pero yo Voy a seguir respetando Lo que significa Y siempre Le inculcamos Está complicado Está complicado Pero Sé que en algún lado Se jugarán Se juntarán Pero bueno Le explico Que no Que tenemos que ser De ser pacientes Pero bueno El fútbol Es lo más lindo Y apasionado Que hay Y al año Si Dios nos da vida Nos da salud Estaremos festejando Los 35 años Donde pasaron Muchos chicos También hay otro Coce los míos A mí me preguntaban Escucha Escucha Va a cumplir 35 años Va a haber alguna fiestita Vamos a estar invitado Vamos a comer El gordo Viste por ahí Viste No Yo no soy tanto De comer Los cámaras Son los que comen mucho Y bueno Este A ver Tendría que No sé No Me parece Que ellos traigan algo Los cámaras No, no, no Que lo he entrevistado En este caso Que entrevista Traigo una cámara También Para que lo Lo grande Para ver Como estamos Un espejo Un espejo Porque me dicen No, porque hace un año atrás Hace un año atrás Vení campeón Vení Hace un año atrás Vos estabas más flaco Viste que me dijo Claro Ellos no engordan Claro Yo el gordo El único que engorda Este es mi nieto Este es el nieto Sí Así se saluda Viste como saludan ahora Allá está Allá está Ahora vamos a hacer una recorrida Con la foto también Che Pero bueno Bueno Lucho Me alegro mucho Espero el año que viene Festejar los 35 años De la escuelita Soler Más que nada De la Soler De tu escuelita De Lucho Sanders De Lucho Sanders Así que Sí, porque ¿Cómo te puedo decir? Hay muchas escuelas Que han formado aquí Mucho Y está bien Porque tiene que haber Diversidad Y tienen que tener opciones Pero Pero Digo Que hay muy pocas Que hay muy pocas Sí hay De no dejarlo morir De no dejarlo morir a esto Porque han pasado Imagínate Yo ya empezó en el año 86 Y algunos nombres Cuando yo ya empezó La mayoría de las primeras Pero lo más Este ¿Qué más sobresalieron? Enrique Barrasa Enrique Barrasa Enrique Barrasa Enrique Barrasa Sí Este Caño Vega Pepe Jugo Ávila Este Después Martín Juárez Todos Todos De los que han llegado El primer De esa época Te hablo Qué bueno Este Y son Son testimonios propios De que ellos Este Hoy por hoy Cada vez que nos vemos Nos vemos cada cuantos Pero cada vez que nos vemos Y siempre conversamos Lo mismo De la infancia Por eso Yo tengo un dicho Y es verdad Comprobado Porque yo siempre Trato de analizar Y ponerlo en práctica Este A él mismo Y con mi otro hijo Le digo Este ¿Vos te acuerdas De ese ejemplo Pero está comprobado Por eso lo digo ¿Te acuerdas Cuando te regaló La La pelota ¿Qué te nota papi? ¿Te acuerdas Cuando nos hemos salido El campeón Esta La copita Que me ha dado Cuando me jugaba ¿Ves? O sea Vos le puedes regalar El mejor regalo A un chico Y después Compararlo Con los compañeros Y más Si ha ganado Un torneo Y preguntarle Y preguntarle ¿De qué se acuerda? ¿Me entiendes? Y nosotros Tenemos la particular Nuestra liga Formada en la liga He sido presidente De la liga Municipal En su momento Con el El profe El profe Juno Lugón Él ha sido El creador Estaba todo Desorganizado Y nos hemos empezado A organizar Y bueno Yo Después he sido presidente Me han nombrado presidente He empezado a obtener ideas Y comprado los libros Hemos comprado muchas cosas Pertenecieron Éramos liga municipal Pero éramos independientes Y bueno Después lo han politizado Algo que a mí no me gusta Y bueno No tengo que salir de ahí Pero bueno Y he armado Esta liga de infantes Juvenil bandera En la cual Tengo un solo Concepto de esto Que es La confraternización Así es Yo A muchos no les gusta Por eso digo Que me gusta Que haya opciones Que haya una liga Aquí Entonces Vos puedes elegir Y yo tengo la suerte Y los profes también Pueden elegir Exactamente Nosotros hemos empezado Con 42 escuelas Y bueno Por distintas razones Que le han dado Etcétera Etcétera Bueno Nosotros no damos nada Pero sí Todos los profes Que participan Los pocos Pero bueno Digo que Los profes que participan Tienen su historia Y buena gente Y qué hacemos nosotros Cuando nos ponemos Juego un día domingo Porque aquí Está prohibido Porque nosotros Hemos dejado De lado Escuela Porque no querían Compartir Lo que nosotros Inculcamos Vamos a tomar mate Con la familia A confraternizar A chicos Dejé lo que se divierte No tienen que tener Ninguna obligación Es una escuela De fútbol No le den obligación Entonces Por eso digo Que mi orgullo Personal Es que Ningún chico Va a ir llorando Porque no lo han puesto Claro Esa es la idea ¿Me entiendes? Ahora Que quieran viajar Todo lo que quieran Todos tienen derecho Se conozca Todo lo que quieran A mí me preguntaban Si yo he descubierto Jugadores También es otro Concepto mío Yo no descubro Tengo la suerte De que vienen Para mi escuela Buenos chicos Y después triunfan Qué grande Eso es mi concepto Yo no descubro nada Lucho querido Bueno Muchas gracias amigo No Por favor Gracias Viste como se saluda ¿Viste? Sí Gracias Gracias campeón Y te agradezco un montón Para conocerlo A la escuela Solera infantil Lucho Sánchez Así es Son gran parte De la formación De los chicos Sí Gracias Hasta acá llegamos Con un nuevo programa De Loquitos por el Fútbol Primero A agradecerle A todos los profes Ahí de la banda Vamos a seguir Con la recorrida Con los profes Vamos a seguir Vamos a ver Cómo la están pasando En esta cuarentena Vamos a ver Cómo se comunican Con sus alumnos Con los chicos Así que bueno Ojalá que pase rápido Y podamos volver Rápidamente Y ver las canchas Llenas de chicos Jugando Con los padres Tomando mate Disfrutando de esas Jornadas de fútbol Y jornadas Por qué no De entrenamiento Con ellos Así que bueno Ya falta poco Cada vez falta menos Ojalá que próximamente Tengamos Entrenamientos Y por qué no Un torneo Las ligas Que vuelvan A la normalidad Bueno Agradecerle a Da Vinci A Avellaneda 238 Gracias Da Vinci Oscarcito Ya lo tengo un poco largo El pelo Ya vamos a caer Oscar Ahí en calle Salta Bueno Será hasta la próxima En una nueva edición De Loquitos por el Fundo 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 ¡Gracias!